de México, listo, también está mi querido Carlos Tejeda, él está en otro punto de la ciudad, espérame tantito, primero vamos con mi querido Osvaldo Müller, querido, tú cuéntanos, ¿qué nos tienes? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Cómo te encuentras, Lili? Excelente, miércoles, viernes ya para algunos, sin embargo, pues miércoles a final del día, y ahora nos encontramos sobre el kilómetro treinta de la autopista México Pachuca, donde hace unos minutos, pues bueno, se registró la volcadura de este tráiler que podemos observar en las imágenes, el cual está cargado con sueros de diferentes marcas, ¿qué es lo que ocurrió? De acuerdo con los primeros reportes del operador, pues él venía procedente desde la caseta, aquí en esta salida hacia Ojo de Agua, continuó su camino, sin embargo, en la curva, pues así lo ha referido el chofer, se le acabó la carretera hasta que finalmente terminó volcado, vemos los ejes de este tráiler, pues bueno, recostados sobre su costado izquierdo, tanto la caja también como la cabina. Hacia este sitio han arribado ya las grúas, las cuales están llevando a cabo las maniobras correspondientes para poder retirar esta pesada unidad, e importante, para usted que circula procedente desde la zona de Pachuca, desde Zumpango, de Tecámac Centro, hay un cierre vehicular realizado por la Guardia Nacional, División Carreteras, únicamente, bueno, será por algunos minutos, así no lo han dicho, ¿para qué? Para poder llevar a cabo las maniobras de retiro, sin embargo, pues bueno, esto podría retrasar la circulación y también su andar, no hay muchos vehículos todavía procedentes desde la zona del estado de Hidalgo, sin embargo, pues vemos ahí, podemos observar que ya está todo este dispositivo de seguridad realizado aquí a la altura del kilómetro treinta, bien para que ustedes se ubiquen a la altura del auditorio metropolitano. Si ustedes vienen procedentes desde la zona de Gallineros o bien desde Ojo de Agua, podrán tomar la entrada a la autopista metros más adelante, es decir, no hay afectación, únicamente cerrada la circulación en los carriles de esta salida hacia Ojo de Agua y bien también por los carriles centrales dirección Ciudad de México, pero esto será solo por algunos minutos, vemos como ahí ya las grúas poco a poco comienzan a jalar esta pesada unidad, la cual está cargada con pues sueros, sueros reedatantes, y lo que nos dicen las autoridades, no hay personas lesionadas por fortuna, Lili. Perfecto, mi queridísimo Osvaldo, que es lo principal, ahora a esperar nada más los trabajos que ya nos lo sabemos, que pueden durar muchísimo tiempo. Gracias, Osvaldo, cuídate mucho, nos vemos en unos minutitos más para, no lo sé, a lo mejor ir viendo cómo va el avance de este, de este accidente. Seguimos pendientes, buenos días. Gracias.